En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 13, 44-46. En aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este miércoles de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Hoy la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola. Nació en Aspeiteia en 1491. Es el hijo menor de una noble familia. Siendo militar, fue herido en una pierna. La lectura de la vida de Jesús y la leyenda áurea determinó su decisión con las privaciones de penitente y peregrino. Aprendió a ser discreto, paciente, humilde y afectuoso. En París inició la compañía de Jesús, los soldados de Cristo, misioneros al servicio del Papa. Con todo el corazón, con todo el alma y con toda voluntad. Crearon escuelas, universidades y seminarios. Murió en Roma el 31 de julio de 1556. Que San Ignacio de Loyola ruegue por nosotros. Así sea. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio, que nos presenta dos breves parábolas del sermón de las parábolas. Las dos son similares entre sí, pero con diferencias significativas. Para esclarecer mejor los determinados aspectos del misterio del reino, que está siendo revelado a través de las parábolas. Unos puntos de reflexión. Primero, la parábola del tesoro escondido en el campo. Jesús cuenta una historia bien sencilla y breve que podría acontecer en la vida de cualquiera. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo. Y por la alegría que le da, va, vende lo que tiene y compra aquel campo. Jesús no explica, sino que sencillamente dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Así apremia a los oyentes a que compartan con lo demás lo que esta historia suscitó en sus corazones. Algunos puntos de reflexión en torno a este pedido de Jesús. Primero, el tesoro, el reino, ya está en el campo, ya está en la vida, está escondido. Pasamos y pisamos por encima a veces darnos cuenta. Segundo, el hombre encontró el tesoro. Fue por casualidad. No esperaba encontrarlo, pues no lo estaba buscando. Tercero, al descubrir que se trata de un tesoro importante, ¿qué hace? Hace lo que todo el mundo haría para tener derecho de apropiarse del tesoro. Va, vende lo que tiene y compra que el campo. Y así, junto con el campo adquiere el tesoro, es decir, el reino. Pero la condición es vender todo. Cuarto, si el tesoro, el reino, ya está en la vida, entonces es un aspecto importante de la vida que empieza a tener un nuevo valor. Quinto, en esta historia predomina la gratuidad. Al tesoro se le encuentra por caso, más allá de las programaciones. El reino acontece. Y si acontece, tú y yo tenemos que sacar las consecuencias y no permitir en este momento de gracia que pase sin producir el fruto respectivo. La parábola del comprador de piedras preciosas. La segunda parábola es semejante a la primera, pero hay en ella una diferencia importante y hay que descubrirla. La historia es la siguiente. El reino de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende lo que tiene y se la compra. Comparto algunos puntos. Primero, se trata de un mercader de perlas. Su profesión consiste en buscar perlas. Es lo único que hace en la vida, buscar y encontrar perlas. Al hacerlo, encuentra una perla de gran valor. Aquí el descubrimiento del reino no es por casualidad, sino que es fruto de una larga búsqueda. Segundo, el mercader de la perla entiende el valor de las perlas, pues muchas personas quieren vender las perlas que ya encontraron. Pero el mercader no se deja engañar. Él conoce el valor de la mercancía. Tercero, cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla, pues el reino es el valor más grande y hay que hacerlo todo por tenerlo en nosotros. Tercer punto de reflexión. Resumiendo la enseñanza de las dos parábolas, las dos tienen el mismo objetivo, revelar la presencia del reino, pero cada una lo revela de una manera diferente. A través del descubrimiento de la gratuidad de la acción de Dios en nosotros y, a través del esfuerzo y de la búsqueda de todo ser humano, hace para ir descubriendo cada vez mejor el sentido de la vida. Jesús destaca dos rasgos en el procedimiento de los dos hombres. El primero, la alegría radiante de los que encuentran el tesoro o la perla. Su gozo es tan grande que toda otra cosa palidece ante el brillo de su hallazgo. Y segundo, conmovidos y cautivos por su suerte, ponen en juego toda su existencia. El segundo aspecto, su abandono total para ganar el tesoro o la perla. Conocen un solo fin y venden hasta todos sus bienes para conseguirlo, pues adquirir esa preciosidad, les da seguridad en el gran negocio de la vida. Que Dios nos permita tener ese corazón de búsqueda, pero también ese corazón de desarraigo de aquello que no nos hace buscar el reino de Dios y de su justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día, pasen bien. Amén.